Amén. ¡Gloria a Dios! 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 en la tierra tu gloria y también en el cielo alabarte yo quiero porque eres mi anhelo hasta que por siempre hasta la eternidad te alabaré Señor de señores te alabaré contra el nombre y tú eres mi Dios y eres mi rey bendita mi esperanza a Dios confiaré oh Dios que me alabanza bendito el nombre eres tú mi Señor en mí me volví porque en la tierra no puedo por eso te alabo con toda mi alma y tu corazón te alabaré te alabaré Señor de señores te cantaré contra el nombre si tú eres mi Dios y eres mi rey en tu esta mi esperanza en quien más yo confiaré en tu esta mi esperanza gloria a Dios que en ti el mal yo confiaré amén